La Federación Española de Surfing y la Fundación Ecomar se funden en un objetivo común, el cuidado del mar y de nuestras costas. La Fundación Ecomar fue creada por la campeona olímpica Teresa Zabel, con el objetivo de concienciar a los más pequeños en el respeto al medioambiente. Su lema es Sea in Blue, podemos cambiar de todo menos de cuerpo y de planeta. ¡Cuidémoslos! Para la Federación Española, la playa y el mar es para el surfing su campo de juego. Es la cancha donde nos divertimos y competimos. La playa es un espacio con vida. Si lo estropeamos, se morirá. Y es irreplazable. El mar, la playa, las olas son vida y parte de la vida de todos nosotros. El deporte es vida y la Federación Española de Surfing está por la vida. Podemos cambiar de todo menos de cuerpo y de planeta. Cuidemos la vida de la vida.